Buenas tardes a todo el público presente Buenas tardes Buenas tardes Comencemos este nuevo video Ya que el día de hoy estamos por acá Con este nuevo video Ya que tenemos acá presente a Miguel Y pues la verdad pues Él es el que pues Quiere prácticamente Platicar algo como que De chance me imagino yo con Wilder Vamos a chastarlo Es que ya que tengo un clavo Yo como ya trompota que abro siempre Yo solo metiéndome clavos me mantengo Mucha puta madre Mira pues la objeción te voy a hacer Sincero va Perdón Noche Noche Yo orinando estaba por acá No mira pues Fíjate que yo en estos días después a trabajar en el semillero Ajá Y Andrea ya tengo ya Hace como cuatro años la conocí Y Pues ella estaba Digamos Yo hablé unas cosas en video y el esposo se enojó Pues la mandó a la mierda Y Entonces Estaba yendo con Doña Francis Pero Doña Francis obviamente no la puede tener allá Entonces ahorita se agrada un video como allá a la par de mi cuarto De nuestro cuarto Pero la cuestión que ahorita fuimos a hablar ahí Pero ahí hay que dejar Intentar un poquito Y ahorita no tenemos Entonces recordándome No No es mi mujer Novia casera No hombre pero mira pues Vos vas a apoyar a tu amigo Lo que pasa es que usted es el costumbre que tiene Que le gusta así ver Ya casi Y así lo quita Mira con la madre No 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 le quedas Hola Pregúntele lo que me dijo allá en el senatorio ¿Qué le tienes que decir en el senatorio? ¿Qué le tienes que decir en el senatorio? ¿Qué me dijiste en el senatorio? Ah es que me estaba diciendo Me estaba diciendo Me estaba diciendo a la china ¿Qué te digas? Que me ibas a ir a Chimán en un hotel Mi mamá estaba adentro Con el doctor me dijiste Vájate que tu mamá está adentro Me dijiste eso Ya ves que lo mañoso Como le dije Mi mamá estaba viendo para afuera Esperate porque está viendo tu mamá Y que todavía se le quedó viendo mi mamá ¡Ah! ¡Ah! Vájate que le sacó a Pachimán Después le mandas a la mierda ¡Ah! Yo te iba a decir en el senatorio Vos dijiste pensame hacer estas pedos Si va a haber algo si si no no le dije yo Pero me lo dijiste Pero chingando Vos sabés Miguel Que de broma en broma se va la paloma ¿Dónde años tienes China? ¿Dónde años tienes? ¿Quién yo? 21 Ya estuvo ya No califica No califica No califica Si aguanta pero no quiere decir que quiero meterme con vos O sea que a él le gustan ¿Entiendes? ¿Así dice la Nora? ¿Así dice la Nora? Solo güeritas que no piensan va Nora Ya no vas a intentar invertir a esta ¿Por qué no piensan Nora? No hombre Es que él busca esas bonitas de que no saben pensar que no saben pensar ¿Sabés pensar o no? Si porque ustedes están de grande Yo porque están diciendo tus pretendientes Yo no soy tu pretendiente Vaya ¿Y es eso? Me llega Por tu culpa por destruir el hogar No hombre mira pues la cuestión es que si vos no tenés un cuarto que de alquiler o no sabe Que no se alquiler ¿Quién te va a ayudar? Mira yo Te la estás echando y yo voy a decir No sé ¿Estás trabajando con vos? Eso Es que se me sale Como que no sé qué onda va Entre vos y yo Aclarar a esas gente es que nunca ha habido nada No No la dejamos No la dejamos Los que pasan porque nace Miguel Nadie se escapa De los años que tengo con Miguel no Ni siquiera me lo han insinuado ni nada Es raro La chingadita la hace noche La chingadita la agarras Mira Puro capirucho Acá Ahí si mira Pura candelita Chorrea la agarra Que no pesa Pero cuando dice a Miguel Ay Dios Miguel le enseña el Samsung Ahí ve y ya El Samsung El Samsung El Samsung El iPhone El iPhone El iPhone El iPhone El iPhone Ahora te diga el iPhone Yo es que por 30 pesos Usted diga No Pero ni 50 Pero ni 50 Pero ni 50 ¿Vale? Dice la chingadita Es la verdad Ya venga Callate ¿Por qué le decís que se calle? Callate Le está diciendo Mira Aquí así por ahí ¿Cuánto? Si Vaya entonces el iPhone Vamos pues No, gracias Ya que estás hablando No, pero ya callate Cuartos Digamos cuartos En renta Si o algo así Para Que le eché la mano ahí Dejan chance ahí Bueno Actualmente está difícil Porque Uno tenía Y ese solo tiene la Morelia Los otros son construcción Digamos pero Para locales No, no, no Es orilla de calle Esa cosa Es para mejor Con la Morelia Ahí a la Arriba No, si ya va para afuera La Morelia El negocio ¿Vale? ¿Vale? Vamos a trabajar ahí ¿Cómo así? Dicen que los dos Van a vivir juntos No, hombre Mira pues Para vivir Para compartir con ella Tu cuarto Para vivir juntos Ella se queda en mi cuarto Pero no puede Porque no No, no Para disimular No, pues Para disimular Me llega Me llega Me llega No, ahora Para disimular Porque él no quiere Segue a la luz No, porque hay otras pantujitas Ahí que Ajá, por eso La onda ¿Sabes tú? A vos que te vayas A agarrar Y el que da clases Por allá No, hombre No, hombre No, no No, no No, no No, no No, no No, no Prefiero que me llega Que chivo para todas No que me vayas volando ahí No, la Comanche Es un culo para mí Mira por pelón Mira pelón Por ejemplo Así como ella viene De lejos Imagino yo Si vos Por eso te dije Que la tuve que ir a traer Ya porque ahorita Se millero Estarle lejos No, yo ahorita le dije Ah, si ya se millero a la playa Mucha Ustedes me lleven Vamos a ver esta de huevos vos 100 balas que hay unas plantas Ah, pues sí Ah, pues sí Va a llevar 30 cabrón Hoy tres mil Que se le hubiera salido No, es nada No, hombre Mejor es esa doña Ahí está Que cocina Hay una señora Que te puede hacer una comida ahí Ajá Este es un culo de De mariscos A ver Que tal don pelón Aquí don Presente de Jajajaja Ahí sí Queda cayendo ¿Pelón? ¿Pelón? Pues que le voy a decir ¿Dónde? Díale que le beses a la pelón Don pelón le dije con respeto Porque yo igual ya estoy llevé Ya para eso Ya pero casi saltacuta Como que dos pelos lichas Está igual que dos manches Entonces ¿Cómo le haríamos en ese caso? Bueno, yo mira Yo no hay donde Miguel Aunque yo te quiera decir Echar la mano Está difícil No se puede Porque está ocupado todo No se puede No se puede ¿Con vos? No tiene parquita Yo no Alguien Alguien le da posada Ahí Entonces no tiene para pagar Noche, noche solo vi Pero ahorita que ella tiene su camino Tal vez que salen tirándome un mierda Tal vez la mata vos Que la tiras por la lámina ahí como chisón Y a ti ahí primero Mara Tal vez la guerra es la locura Si no me voy a tocar dormir nada más Que la Andrea se quede ahí A mí A lo mejor la Andrea encima de vos No Más que nada Que nunca te he dicho nada Mira la carita ¿Cuántos años tiene ella? Así sinceramente ¿Cuántos años le calculaste? Está muy... ¿Que ella tiene 15? 15 Está bajando 12 No se puede mostrar despedir No, ahí tiene el despedir cierto Pero la justificación ¿Ya? Está un veterano ¿20? ¿20? ¿19? Ah, entonces ahí no hay peo y aguanta No, pero ya no hay clave Yo no puedo que aguante porque la puede tripar No, porque a ella le tiene que hacer la candelita chorreada ¿No? No, pero yo soy mujer No es que aguanto con algo así No se está echando al gordito pues ¿Pero no te gusta así como esta clave? No, yo soy muy vieja para él No hombre, pero están a la misma edad ¿Para qué son muy viejas? ¿Cuántos años tienes tu hija? 19 No, 18 17 Que puche que no lo sabes de otro Dame el like porque te lo voy a regalar No 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 el camion que paso lleva toda la sanación voy a chile agüita y te echaste esa venido a valer va a valer la blusa para que mire a ver arriba dale dale su la levantes aquí es puro pescado la chila que te vuela que te vuela chile no se vio no se vio no hombre su calzon no hombre, Will le dijo no se vio para acá una vez la ley quiere ver que mas quiere ver con aquella cosota ella se lo va a enseñar ella se lo va a enseñar sacala del bolsillo y sabe que es sacale el bolsillo sacale el bolsillo adelante y este vuelve otra vez tiktok lo copió otra cosa osea que hasta el tiktok de una plum pasame ese todo y lo voy a poner en mi bolsillo es envidioso mira pues chila vos me caes mas porque eso de que te querías chile es paga chila yo te dije que te doy 30 pesos pero vas a chile preguntemos a la hermana chile o todo jumbo de perro y yo le di los 80 quetzales pero ni a hueler que te lo huele ahorita chile que te lo huele ahorita chile no porque se va a malear se va a malear la Andrea y despues andan hablando ellos no hombre que te hace enrojar porque ella es decente ella no anda enseñando el calzon como otras la chile la chile otra no dije chile dije chile yo no mencionaste nombre pero le diste entender a ella pero me dices entender a la parte que no te esta enseñando el culo a vos porque estas hablando es mala onda porque esta insultando la partida que anda enseñando el calzon como anda la chile otra que anda enseñando el calzon yo no lo ando enseñando no aparte de enseñar el calzon asi ve osea yo no lo ando enseñando porque ella esta y va a limpiar la cara y ahi estaban viendo todos los que estaban trabajando no es que lo fue que mi pala no me cierra pero estaban viendo ella la raja digo yo también y la panza pero en vez de la panza ya no le da no pero el se lo pone abajo de la panza por si no lo sabias los gordos ya se lo hacemos debajo de la panza debajo de la panza se lo ponen si o no Dora? yo encima pongo el cincho encima la panza debajo de la panza como ustedes la panza le tapa ya se va abajo la panza la panza le tapa el cincho ya abajo la panza le tapa que? la panza le tapa el cincho ya ensures ają pero con ella pero si me quitan al ponso tal vez de repente despuesito le puedes hablar a la morelia tal vez en esos días tal vez iba se puede quedar ahi pero como no es para siempre ahi se va a modificar tambien aqui esta trabajando conmigo entonces yo le pago al mes yo esperando pago estoy todavia al mes? si al mes no todos son buen jefe a veces pago y a veces no pago al mes ya me hubiera muerto de hambre yo pero... necesito mi buchita que onda mi buchita anda a pedirle a aquel que te tambien ahi ya me viste ya si yo te vi te lo juro si viste el colchon entonces vas a cerote no se lo oi que no se lo oi que son conejos entonces no se podria de momento pero ni siquiera solo por hoy ehhh hace ya hablar con la morelia porque a veces tiene gente metida ahi y pido que hay ese cuarto es puchica ahi es la polvera es la polvera una en la marca suave mas de 100 500 baras hace baja mas que vos se muere de hambre mira fe mirame mas después le da los 30 a la china te venga pero la andrea es algo tuyo mi hielo o no? la andrea es algo tuyo o no? la andrea es algo tuyo o no? es mi hielo amiga del alma pero no te lo has hecho no? la gente va a querer saber obviamente no te va a creer a los maños carita de inocente pone los videos pero mas maños mi amiga del alma ahi si con miedo el gana de abrazar la realidad es va que no abrazas conmigo? no con algo de que no me abraces no siempre que me abraza el asi siempre lo abrazo es mi forma de mostrar mi cariño ahi como que la juntaste ya que no tienes marido no vas a gastar mucho miguel que estas esperando realmente aqui en 2 3 años mas imagina va entonces no te quiere pero es que en ningun momento dije que lo queria osea para noviazgo o algo por el estilo solo para el rato como amigo pero los amigos no se besan no se chisman pero ahi si amigo como que el hablo a los comachi pero no sabe comachi sabe porque el asegura las cosas comachi no habla si no sabe nada yo digo mas que la verdad mas que la verdad digo yo si le gusta hermosote no si mas que la verdad yo creo que yo todavía no he llegado al tiempo de que me gusta hermosote si porque con la moleria mas o menos hay un si un no ella tiene la decisión porque como ella vive ahi en el cuarto que quieres platicar con ella nada mas esta bueno entonces vamos a platicar con ella entonces vivo sacame del bolsito